El Centro de Tecnificación de la Pechina de Valencia pasará a formar parte de los programas deportivos estatales de judo. Con este motivo, Sugou Uriarte y Laura Gómez, acompañados de responsables de las federaciones española y valenciana de judo, han estado hoy en el Consejo Superior de Deportes, cuyo presidente Miguel Cardenal les ha recibido en una reunión en la sede de este organismo. Laura y Sugou Uriarte nos cuentan sus impresiones al respecto. Pues hemos venido porque procedemos solicitados en un centro de tecnificación nacional. En Valencia entre ahora mismo muchísima gente con objetivos olímpicos y están viendo de muchas comunidades en realidad con nosotros impulsar que haya más españoles y que participen más españoles que consigan la clasificación olímpica. Sugou Uriarte, perfecto. La verdad que venía al CSD. Siempre para nosotros es un honor porque es la casa de todos los deportistas. Siempre nos tratan bien y siempre nos intentan ayudar en la medida de lo posible. Y al final pues la gente va donde ve resultados. Poco a poco pues van viendo que los resultados los vamos consiguiendo en nuestro club. Entonces cada vez más gente de fuera quiere venir con nosotros. Claro, está claro que hace falta una buenísima planificación, un esfuerzo por parte de todos pero siempre hace falta en los medios. Y cuanto más gente apoye el mismo objetivo y empujemos todos en la misma dirección, más fácil o más llevadero será el poder conseguir ese resultado soñado. Sí, cuanto más facilidades se den, más probabilidades tenemos. Una cosa es esa que no se garantiza una medalla pero se garantiza que el trabajo esté bien hecho o está hecho como nosotros consigamos. Que estar tranquilos con que el trabajo está bien hecho. Sí, pues ahora es un poco de este tipo lo del tenis, ¿no? Pues que hay torneos por todo el mundo. Hay que ir a muchos campeonatos e intentar puntular lo máximo posible. Pues yo quedé séptimo en esta última en Moscú, en la de Cuba que fue la anterior del segundo. Quiero decir, la cosa es ir puntuando lo máximo posible para hacer el trabajo ahora mismo y luego poder preparar la Olimpiada, ¿no? Porque si estos dos años de clasificación al principio no has hecho trabajo y no has puntuado en los torneos, pues tienes que puntuar al final y no te da tiempo de preparar bien la Olimpiada. Es eso, es conseguir la puntuación lo antes posible, ¿no? Para luego poder recogernos y entrenar y preparar bien la Olimpiada. Campa para todo el mundo. Campa para todo el mundo en Cherliabinsk, en Siberia. Y nada, empezamos ahora en Valencia a prepararla. Tenemos la concentración nacional premundial allí también y tenemos a todo el equipo a tope entrenando, ¿no? Apoyando y empujando para que que todos lleguemos en las mejores condiciones posibles al mundial. A ver si conseguimos buenos resultados, sí. Para resultados. Esperamos. Gracias.